Es una de las naves más emblemáticas de nuestro país. Cuenta con 27 velas, cerca de 104 metros de eslora y una superficie de 2.600 metros cuadrados de velamen. Todo eso constituye las 3.765 toneladas que se desplazan por los diferentes mares y océanos del mundo. Además de los múltiples reconocimientos en competencias, en el año 2001, el Poder Ejecutivo Nacional la nombró como nave embajadora de la República Argentina. Hola amigos de YouTube, soy Patti Fernández y en el informe de hoy vamos a conocer las curiosidades y rincones de la Fragata Libertad. La Fragata, hoy al mando del capitán de navío Gonzalo Horacio Nieto, se encuentra próxima a encarar su viaje en instrucción número 51, con la misión de formar profesionalmente a los guardiamarinas en comisión. Este buque tiene su particularidad, que es un buque, es un moto venero. Muchas marinas han adoptado este tipo de buque para la formación de su personal y más allá de sus aspectos náuticos, de sus características particulares, en este buque podemos poner en práctica un verdadero trabajo en equipo, trabajando en cubierta, trabajando en máquinas de la embarcación. Así que la Armada Argentina, desde hace mucho tiempo, al igual que otras armadas, han considerado que este tipo de embarcación reúne las condiciones ideales para la formación final de sus jóvenes oficiales. A bordo de la Fragata, es común ver a los Gavieros, el personal responsable de maniobrar las velas de la embarcación, llevando adelante su tarea. Para muchos de ellos, es su primera experiencia. Mi rol acá en la Fragata Libertad, como cabo primero, es timonel, Gaviero y hombre de maniobra. Yo estoy encargada de las amarras, cuando estamos navegando soy timonel, y cuando tenemos que cargar o castar la vela, yo soy Gaviera. Trabajar en la altura, al principio cuesta, da un poco de miedo, inseguridad, pero creo que a la larga, estando practicar, subir y trabajar, uno se va acostumbrando, se siente un poco más seguro para trabajar. Al principio, cuando vine en el primer año, como todos, me dio miedo, pero después ya con el tiempo uno se va acostumbrando, uno le va agarrando la maña y va subiendo, viendo. En subir, a la altura de trabajar, se siente lindo, se ve mucho el paisaje. Subimos con un arnés, que cuenta con dos ganchos, y siempre que trabajamos, en todo momento nos enganchamos. Por si podemos caer o algo, siempre vamos a estar enganchados. Hasta el momento, la fragata Ara Libertad lleva navegadas 1.102.094 millas náuticas, el equivalente a casi 50 vueltas al planeta. Y a lo largo de casi 5 décadas, visitó 70 países e ingresó 661 veces a puertos extranjeros. La formación del personal es el principal propósito de esta nave. En este momento nos encontramos a bordo, navegando hacia la ciudad de Mar del Plata, y nos encontramos en el Aula 44. El motivo del nombre de esta aula es en memoria de los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan, que son nuestros más recientes héroes de la verdad argentina. Y yo creo que es importante que los guardiamarinas en comisión y cadetes tengan como ejemplo a estos marinos de abnegación, sacrificio y profesionalismo para que los puedan tener de guía durante su formación como futuros oficiales. Otro aspecto curioso es un mascarón de proa que representa a la República Argentina y a su sentimiento de libertad. La obra pertenece al escultor Carlos García González y cuenta la historia que su trabajo estuvo inspirado en Úrsula, con quien se casó y tuvo a sus hijos. La fragata Ara Libertad es uno de los mayores emblemas e íconos de Argentina y en cada uno de sus rincones se respira una historia viva. Ser comandante de un buque de la Armada Argentina, cualquiera sea el buque, es un verdadero orgullo personal. Es un desafío profesional y la fragata Libertad de manera particular por su historia, por su trayectoria, por haberla tripulado casi todos los oficiales de la Armada Argentina que han egresado. Es un desafío y es una responsabilidad muy grande Picasso y es un comando, yo creo que inolvidable para cualquier comandante que le toque tripular por las responsabilidades que conlleva y el orgullo de tripularla. Creo que es un orgullo estar acá y también por los países que podemos llegar a conocer, también es un buque muy emblemático para la Armada Argentina en sí, bueno, estoy orgulloso de estar acá. Si no estás en la fragata creo que no vas a vivir esta experiencia única que vivimos todo lo que estamos acá y es muy linda la experiencia que te vives. Bueno amigos de YouTube, hasta acá llegamos hoy. Si les gustó el video los invito a darle un me gusta, a compartirlo y suscribirse al canal. Soy Pati Fernández, hasta la próxima.